...seguimos debatiendo este tema. Charlotte prefiere las cirugías y no el gimnasio. Mirá. ¡Muy buen ritmo! Tremendo. Muy bien. Va al gimnasio usted, ¿no? Yo no hago un carajo, Marce. Hace un carajo. ¿No le gusta? No me gusta, no, Marce. ¿Nunca le gustó el gimnasio? No, no. Mi papá dice que soy muy vaga y que tengo que, en vez de operarme, me tengo que ir al gimnasio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Dice, tú tienes razón. No me gusta, Marce. Prefiero operarme. O sea, entre operar y ir al gimnasio es más fácil operar. Claro. Garpo y ya está. Me sacan la grasa de una así. ¿Vos dijiste, prefiero operarme antes de ir al gimnasio? Y yo sí, pero eso es gusto mío. Cada uno piensa como quiere en la vida. Vos sentís que la cirugía es mucho más fácil. O sea, sí, tuc, tuc. Claro, de una ya me sacan la grasa y ya fue. Mirá estas fotos. ¿Esto es así o está retocado y Photoshop? No, no hay Photoshop. ¿Por qué? ¿Me ves gorda? No, no, no. ¿Y entonces? No, no, ni mucho menos. Pero hay como un retoquecito en la foto. No, todos dicen, ah, Photoshop, Photoshop. Además te tiran, viste, que hasta en los portales ponen. Mirá como... Sí, igual me importa. Tres carajos, lo que piense el mundo entero. Mientras yo sea feliz en subir las fotos, que le den a todos. Y si te retocas, el problema es tuyo. El problema es mío. Mi vida, mi Instagram, hago lo que quiero. ¿Por qué te critican tanto? La gente critica todo lo que hago. No sé qué problema tienen. ¿Se envidian? Algunos se envidian, algunos quieren mi vida. La verdad es que ya no me importa. Igual no subo mucho en las redes sociales. ¿Twitter tuviste alguna vez? Sí, pero... ¿Lambrados en todo? Me cerré todas las redes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es muy agresivo? Sí, y tampoco quiero que sepa la gente de mi vida. No me interesa. ¿Carraste el Facebook y cerraste el Twitter? Cerré el Facebook y Twitter, sí, así es. O sea que los que hay por ahí de Charlotte no son tuyos. No, no hay. Si vos vas a ver al cirujano, ¿vas con la idea o esperás a ver qué te devuelve el cirujano de lo que te deberías hacer en el cuerpo? No, voy con una idea y él me aconseja que hacerme y que no hacerme. Igual hace cuatro años que no me opero de nada. ¿Tienes ganas de hacerte alguna cosita? Por ahora no, estoy bien. Si vas al cirujano y le decís algo y el tipo te dice, no, no te lo tenés que hacer, no te lo tenés que hacer, no te lo tenés que hacer, ¿vos te lo hacés igual? Depende. ¿El tema de las lolas, por ejemplo? Me las hice. ¿Te aconsejaron más, menos? No, menos, me aconsejaron menos. ¿Y vos qué dijiste? Sí, sí. Yo dije, no me lo hacés vos, me voy a otro. Directamente. Entonces me fui a otro, primero fui a uno y después fui a otro y me lo hizo. O sea, fuiste hasta que conseguiste el que te dijo, mira, la verdad, te la voy a hacer. Yo sé, lo que quiera yo, tiene que ser así. ¿Y tus papás qué dijeron? No, estaba re enojado. Me peleé con ellos. ¿En serio? ¿Para ese momento te peleaste? Sí, me peleé, pero ya está todo bien con ellos. ¿Como quién te gustaría ser? Como Angelina Jolie y Megan Fox. Me encantan ellas. Me encantan ellas.